Hola de nuevo que se me ha apagado se me ha apagado el móvil por exceso de temperatura no sé que temperatura hace, pero hace como 30 y pico grados y se ha calentado y se ha apagado entonces como os he prometido que os traería a ver a Anita digo ahora que estoy con Anita le voy a hacer un directo y así la veis, a ver si os conectáis podéis decir hola si veo que estáis ahí y cuando me digáis hola ya entonces, vemos a Anita Anita mira, saluda, saluda, saluda ay que quiere subirte hola, saludos desde Texas madre mía, desde Texas, que lejos que alegría ver que estáis ahí aunque sea súper lejos que estáis ahí siguiéndonos a ver Anita, tumba a ti, tumba a ti, tumba a ti Anita venga, tumba a ti bueno y aquí tenemos, yo la voy a llamar Anita y en Anita porque lo cierto es que no para se acaba de tumbar, pero no para me vas a dejar que me tumbe contigo me vas a dejar que me tumbe contigo hoy eh a ver hola hola preciosa, no me muerdas 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 y pues aquí estoy aquí estoy con unas necesidades lo estaba contando antes en un directo en Instagram que yo creo que Anita está en una cuadra a solas mientras la engordaban no se ha relacionado con otros cerditos no sabe no se ha podido relacionar con otros cerditos y tiene unas necesidades sociales muy importantes está todo el día, cada vez que entramos quiero jugar quiere curiosear por ahí a ver si la veis la estoy rascando la barriguita y quiere jugar mucho entonces toma, ¿me ayudas? sí que no puedo dale la vuelta hola, ¿qué tal? mira, es que así la veis mejor aquí delante es que sola no puedo sola no puedo os decía que tiene pues eso que quiere jugar quiere jugar quiere jugar todo el rato y que juegan con ella y no para y morde un montón antes decía en Instagram pues que es lo que necesita esta mañana hemos estado ahí como a ratos voluntarios con ella jugando entonces la semana que viene el martes pues se va al veterinario a que la esterilicen y a que le pongan su bacanita el cerdito y su chip y luego ya después de estilizarla pues estará una semana curándose y luego ya podemos estar con otros cerditos ¿no crees? eso sería guay, ¿eh? sería súper molón estar con otros cerditos es súper pamplinera que no has estado nunca con otros cerditos ¿no? no has estado con otros cerditos ¿sí? no has estado con otros cerditos que pudieran jugar conmigo sí, sí, sí ay, su patita ¿cómo me coge? a veces se me va a coger mi manita con su manita es un pequeño tarbellino vente, vente ven ven a ver, a ver cómo te desmayas a ver cómo te desmayas ups ¿qué le ha dado un desmayo? ups ¿qué le ha dado un desmayo? ¿qué ha cachado? ¿te ha caído? ¿te ha caído? sí, ¿te ha caído? ¿te ha caído? me ha caído un poco esto les calma a vosotros sabéis cuando los cerdos están con la mamá están todo el rato haciéndole así en la barriga y en las tetillas los que tú le pongas la mano para ella es como si fuera su mamá o sea, son brutos pero en realidad es como que le calma y le... pues al final es grande tendrá cinco meses pero es un cachorrito tendría que estar con sus hermanos y... ay, ay culo sí, ay, que te vas a sentar encima mío o que te vas a sentar encima mío o que te vas a sentar encima mío o que te vas a sentar encima mío no hay nada deidades ¿verdad que hay un poquito de agua? ¿verdad? mira 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 solo como Willis probá deadamente está ¡Qué rica! Si no te gusta que te toquen el culo, ¿eh? ¿Cómo me pones el culo para que te lo toques? ¡Qué sinvergüenza! ¿Eh? ¡Qué sinvergüenza! ¡Ale, Anita, ven! ¡Vamos a despedirnos, ven! ¡Anita, ven! ¡Ani! ¡Anita! ¡Ya te despides tú sola! ¡Ya te despides tú sola! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Adiós, a todas las áreas! ¡Ven! ¡Es que no puedo! ¡Es que no paras! ¡Es este terremoto! ¡Ven, ven! ¡Vamos a despedirnos! ¡Vamos! ¡Nos tumbamos! ¡Venga! 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 ¡Qué elegancia para tumbarse! ¡Aii! 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 ¡Y! ¡Pues mira! ¡Aja! Si os acercáis os lanzamos un besito! ¡Bueno! ¡No hemos tardado más de 3 segundos y ya se ha activado otra vez! y más gente, que divertido saludar a Piazes bueno, pues acércate y nos despedimos ya ven Anita 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 que salen manos por ahí abajo Anita Anita mira que interesante por ahí Anita un non-stop bueno, nos despedimos igualmente Anita yo estaba ahí ven Anita mira no, nos despedimos la va, ándale, tú mate y dale un besito a cámara muy bien, dale un besito a cámara y un besito a cámara y yo otro aquí y yo otra aquí hala colgamos me ha dado es que yo te gustan los besos hasta luego, terremoto hala